En la pantalla, ¡Almas Jamás! ¡Almas! ¡Qaychaman y Ambarí! ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Qaychaman y Ambarí! ¿Qué es lo que dice? ¡Qaychaman y Ambarí! ¿Qué es lo que se dice? ¡Qaychamanη Ambarí! ¿Qué es lo que dice? ¿Qaychaman y Ambarí? ¡Qaychaman y Ambarí! ¿Qué es lo que dice? ¿Qaychaman y Ambarí? ¿Qué es lo que dice? Y dice, Kahnnen, Kaukare deydi. O sea Kahn de gano. ¿Qué? Kahn, ¿qué? Assalamu alaikum. ¡Hoces conmigo! ¡Hah! ¡Cağrach final! ¡Hah! ¡Chempeon cama! ¡Hah! 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 Se trata lo queödica lo que ¿Por qué quiero ser campeón para un campeón? ¿Puedas ir a la carrera? Hoy en este año, por la leña, por su educación, hay que ser que hay que ser un cópido en los hombres. ¿Tú? ¿Tú? Estasas en realidad. Hay que ser un cópido en los hombres. Si tú me dijeron, hay que ser un cópido en los hombres, hay que ser un cópido en los hombres. 3 4 4 4 4 5 5 5 6 9 1 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo. Yo, como y. Yo, yo.no 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 ¿Tanme?no ¿Tanme?no Núl.no Hoy, ¿qué te hace? No, 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 no. Mejor, no. Mejor, no, no, no. Mejor, no, no. Nosotros, no. Nosotros, no. Nosotros, no. Nosotros, no, no. Mejor, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ... Para sí, No hay más��es que tuvemos en el transporte 80 millones de dólares. Y ahí, ¿cómo estás? ¿Estás preguntando ¿what te preguntaste? ¿Estas preguntando que en final de 100 millones de dólares te preguntaste? Sí, 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 sí. No te puedo confiar, se podría confiar. ¡No! Gracias por ver el video.